Salta Ah, así era Ya lo acuerdo Aquí no hay piel de animal No voy a ir a por bichos Si no encuentro Un animal Entonces vamos a ir por aquí Ah, aquí hay un desto de teletransporte Esto, vale, vale, vale Esto es bueno Para irnos de un lado a otro Pero dice que no te puedes teletransportar Si tienes materiales Ah, animales Para hacerme la piel No, maldito lobo Perfecto, esto es piel de animal ¿Dónde está el lobo? Se fugó, tíos Se fugó el lobo Mira, ahí hay uno Espera aquí Ey, lo grito Porque esto de alimentarme Aún no lo tengo controlado Bueno Y ahora no sé, eh Creo que me ha bajado No lo sé No lo sé Creo que esto de alimentarme Tengo que, eh No corras Ah, eso no se le puede dar Pensaba que sí Vale, a ver tiburones ¿Por dónde vamos? Estamos aquí abajo Uy, hemos vuelto otra vez Hostia No, 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 no Ven aquí No te voy a hacer nada Me caches Uff, se me fue la olla Es verdad, con esto Ven aquí A ver ¿Qué puedo fabricar? ¿Puedo fabricarme ya esto? Perfecto ¿Y esto? Ah, bien No, dos, no, uno Con uno ya tengo bastante Porque si no lo podemos avanzar ¿Y esto? ¿Qué es? Rosa de sangre Bueno No lo quedaremos Porque no sé lo que es Pero ¿Qué es? Ah, esto No ¿Esto qué es? No sé Vale, reclamamos ya Y hachas de huesos Fabrica hachas de huesos Y corta tres árboles Pues sí Vamos a fabricar hachas de huesos A ver, si tengo diez Perfecto Pero esto lo quiero aquí Esto aquí Y esto aquí Eh, hachas de huesos Venga, pues vamos a hacer Unas hachitas de huesos Hachitas, hachitas de huesos Y que no paremos de correr A ver Yo no sé para dónde estoy yendo Pero Claro, yo tengo que hacer un castillo Ahora que estoy aquí Y yo dándole al coco Pues me gustaría hacerme el castillo En una zona Venga Venga Ya tenemos animal A ver Que no nos desviemos del tema Aquí hay un camino ¿Es este el camino que tengo que tomar? Sí Otra vez estoy liado A ver si esto sube o baja La calidad de sangre está bajando Sale el sol Entonces tengo que subir esa calidad de sangre, ¿no? Eso es valo Pero bueno Eh, vamos a ir Vamos a ir por este camino Por aquí, por aquí, por aquí Quiero llegar hasta aquí ¿Vale? Y hasta ahí Acabará el episodio ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Ah, que tengo que cortar árboles Es verdad Gracias Estáis viendo lo que estoy viendo yo, ¿no? Eso es... Eso me parece... Lo encontré o no me lo encontré, no lo sé No, no, tranquilo Yo estoy por aquí De paso Eso no... Eso no creo que lo... Uh, que bien, eh Me cago en la leche, tío ¿Ahora para dónde? Por aquí, por aquí Yo quiero llegar aquí, creo que es Uy, joder El Pérez El Pérez Creo que con las hachas voy a ir mejor que con la espada Vale, reclamamos ¿Y qué es lo siguiente? Fabrico una maza y aplasta rocas en pedacitos Maza Venga, sigamos El corazón este aquí ¿Para qué sirve el corazón? Se puede respirar y etc Me ha quitado, me ha quitado sangre, ¿sabes? A ver Sí, yo creo que va más rápido Venga ¡Hostia! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué pasa aquí? Cementerio profanado Uy, no, no, por aquí no me tengo que meter Hasta luego Madre mía, pero sí que hay gente aquí Aplasta rocas en pedacitos Vale Entonces tengo que coger este Epa Y darle A las rocas Ya tengo una menos A ver, otra roca Y esto Que no me vea Que no me vea Esos lobos tienen pinta de ser de los guapos, ¿eh? ¿Y esto? Y me lo va hacia abajo Vale Bueno, pues le doy a este Ey, espera Le voy a curar Y le vamos a dar A nuestra mira a la rata Está fatal Ahora El tipo de sangre ha cambiado Sacre débil Salza la luna Perfecto Ya puedo ir por aquí Dando vueltas Sin que nadie me toque Nada Vamos Vamos, reclamamos ya Construye Interactúa Con un corazón del castillo Y expande su territorio Colocando fronteras Vale Eso es a donde yo quiero llegar Yo quiero llegar aquí Porque creo que es El mejor sitio, ¿no? ¿O qué? Aquí O aquí Yo creo que aquí será El mejor sitio Pero tengo que ir Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hasta llegar aquí Bueno, venga, vamos Vamos a ver si me da tiempo A llegar Sin que me ataque Ningún bicho ¡Gracias! 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 Bueno, tiborones Deciros que he descubierto Una área nueva Y me vuelvo para atrás Porque digo Coño, si no hemos hecho esta ¿Sabes? ¿Por qué me voy a ir para otra? Entonces Lo más seguro es que Lo voy a construir al final Aquí Sí Creo que Va a ser la mejor Conocido, lo que pasa es que ahora el puñetero oso este Me está persiguiendo Ahí se va ¡Qué buen oso! ¡Uf! Entonces yo creo que lo voy a construir aquí Tiburones No llegando aquí Pero bueno Hay un portal por aquí cerca Parece una zona que Parecía que estaba bien Bueno, no sé si está bien o no está bien Primero vamos a ir por aquí Creo que se tiene que construir la zona de más arriba Pues aquí Ya voy a llegar Pues esta va a ser nuestra zona Iremos quedando los trozos por trozos De momento esta será mi zona para empezar a construir Que eso será el próximo día Que no quiere decir que yo aquí ahora me quede Haciendo cualquier cosa O lo que sé O limpiando esta zona para que el próximo día lo tengáis todo perfecto Así que No sé